Muy buenas a todos, vamos a seguir con nuestra partida en 7 days, 2 day, 2 to day. Mi inglés es bastante malo. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Café. A ver, aquí estamos metiendo hierro al saco. Tengo 25, vale. Había hecho el pico. Ah, estaba haciéndose. Vale, vale, vale. Perfecto. Voy a hacerme un h también. Chepetior. Fabricar. Perfecto. Voy a dejar aquí todo el café, coger mis escaleras. También lo dejo aquí. 1,51 de estas. Hierro forjado. A ver, ¿qué tengo aquí? Carne cocida. Más café. Joder. Café. Balitos en 10 milímetros. 5, 2. Comando de comida. 10, bienestar. Vale. Aquí está mi picazo. 10, bienestar. Vale. 10, 19. Plumas, vamos. Tengo el saco. Vamos a coger una roca. Vamos a hacer flechas. También. Ahora que la flecha está a cero. Vamos a coger una roca. Vamos a coger una roca. Vamos a hacer flechas. Vamos a coger agua. Vamos a coger agua. Aquí viene. Vamos a coger las escaleras. Me voy a revolver aquí. Tengo para hacer balas. Seguro unas barras de hierro, ¿cuántas puedo hacer? Esto no sé si me compensa hacerlas. Piedra y aceite. ¡Gracias por ver el video! Vale, estoy sacando toda la arcilla que tenía aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera que acabe. Carne cocinada. No, espera. La estructura de aquí es. Vale. ¡No! 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 Piedra a saco. Mientras vamos a ver si picamos un poco. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a meterle el clay mejor. Aquí te voy a poner un poco de clay. A ver. Vamos 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 a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, he cogido bastante por ahora. ¡Gracias! 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 Construí todos los 40. Ahora tengo que subir las herramientas de construcción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, uff, joder, caí, vamos. Mierda, uff, joder. Chasis de la minimoto, bien. Chasis de la minimo. Chasis de la minimo. Partes. Chasis de la minimo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¡Pero entonces tengo que coger mi... ¡Mierda! ¡Tropicón! ¿Qué haces? Eso, vamos a ordenar un poco esto. Subir herramientas de construcción. A ver, ¿cuántos biogames? Un poquito. Vale, piche. Por favor, vale. ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! Porta... ...de metal... vamos a hacer otro pico vamos a buscar caja fuerte vamos a hacer ¿Qué es eso? Muy bien. Antes de salir, una carne cocida. Y ya que nos mandan el airdrop, venga, vamos a por él. Aunque bueno, creo que vamos a dejar aquí este capítulo. Venga, peña. Chao, chao. 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 Chao.